Tiene un final la crisis en el Inca, hay un decreto firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Luis Puenzo deja justamente estar al frente del Inca. Alejo, bienvenido. Muy buenos días, sí. Comienza ahora la gestión, por lo menos como interino, de Nicolás Valle, productor de cine, cineasta también, director de documentales. Pero para hablar de esto, Pablo, habría que pensar, bueno, este es el final de la crisis. ¿Dónde empezó? ¿Cómo se originó esto? Y para eso nos tenemos que ir mucho más atrás. Yo diría, por lo menos a 2017, cuando hubo una crisis como esta, con manifestaciones durante dos o tres días, y en ese momento el eje era el fondo de fomento, que es la recaudación que se genera a través de la venta de entradas de cine, que hay un porcentaje que va para el Inca, y también lo que es el alquiler de las frecuencias de aire que utilizan los canales de televisión, que también generaba un porcentaje. O sea, aportan ese fondo. Y con ese fondo es como se subvencionan y se financian el 100% de las películas que se hacen en Argentina. Las de alta producción y las de cine independiente. Pero para las de cine independiente es fundamental. Bueno, en el 2017, con esa crisis, se dijo, bueno, pateamos la pelota a diciembre del 2022, y le damos caducidad a este fondo de fomento, en diciembre del 2022, fíjense qué van haciendo en el camino. Bueno, estamos llegando al 2022, no se ha hecho nada, y además ha bajado muchísimo el aporte del Inca a las producciones independientes, desde que inició esta gestión. Como un ejemplo, en el 2020, febrero, antes de la pandemia, Festival de Berlín, un festival de los más importantes, de los cuatro más importantes anuales, siempre tuvo presencia en stand del Inca para acompañar las películas que se presentan en el festival, y además para lo que tiene que ver con la promoción y venta, lo que es el mercado del cine para ubicar esas películas en el resto del mundo. Bueno, no hubo stand del Inca, y el director del Inca, Luis Puenzo, estaba reunido con el señor Hastings, el director de Netflix, que ya daba un poco la tendencia o la idea de por dónde venía. Y lo que parece es como que en esta gestión se estaba llevando a ese lado. Bueno, la financiación de películas debería ser privada, lo cual hace que se vaya a achicar muchísimo un negocio que ha sido, y una industria que ha sido golpeadísima durante la pandemia. El protesto obedecía a esta situación de lejos que vos estás contando, y uno podía escuchar a quienes se estaban manifestando, también hacían mención a diciembre de 2022, dice, faltan un par de meses, llegamos a diciembre de 2022, ¿y qué va a pasar con nosotros en enero de 2023? Falta muy poco para eso, y sobre todo cuando lo que se ve es que no se está haciendo nada, o sea, que es lo mismo que si llegara mañana, aunque sean siete meses. Y para no quedarnos solamente con lo que tiene que ver con el fondo de fomento, que es importantísimo, también la otra lectura es que durante el año y medio de pandemia no se podía generar cine, salas cerradas. Bueno, no hubo fomento de parte ni promoción de parte del cine para subvencionar algunas salas, para reabrir salas que no pudieron sostenerse, para subvencionar en una industria que, repito, estaba entre la espada y la pared con la pandemia, como fue la industria del entretenimiento y sobre todo la del cine. Bueno, todo esto fue el caldo de cultivo para que se llegara a las manifestaciones de hace un par de días y al final de la despedida de... Y con nuevo responsable del Inca. ¿Repetimos el nombre? Nicolás Valle, ese es el nuevo director del Inca, por lo menos como un interino, veremos si se queda en el cargo o si después se designa otro. Estaremos atentos a él.